¡Gol! Como es Espinosa Gigliotti juega hacia Fuglia La tiene Barco Se viene Barco Ingresa en el área Barco amaga Para acá Para allá Centro de Barco ¡Gol! 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 El pelotazo del Torito para Gigliotti Se nos lleva Gigliotti El cuarto Gigliotti el cuarto Gigliotti el cuarto Gigliotti está Gigliotti se lo olvidó Gigliotti está ¡Gol! 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 ¡Del Rojo! Pero Martínez advierte Que por atrás Pues Mesa Domínguez Mesa Domínguez ¡Qué bueno! Sánchez Miño ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué cantalo! ¡Cantalo! 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 Mesa para Bustos Ahí domina Fabricio Va para Mesa Y se va a cruzar Y se va a Mesa Al centro ¡Oh! La pelota para Barco Se viene Barco Barco Silva Viene del centro ¡Oh! ¡Oh! Marquis Recupera la pelota Falle Fico Entregó para Barco Cuatro contra cuatro Barco Gigliotti A ver si apura Al rojo La tiene Gigliotti Pica Benítez Quedó para Mesa Ahí va Mesa Benítez Benítez Gigliotti ¡Gol! 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 Fernández Se conecta con Bustos Benítez ¡Bustos! ¡Gol! El Puma ¡Gol! 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 La cruz de Leandro Fernández La cruz de Leandro Fernández Llega Bustos Aquí está Fabrizio Bustos y el centro ¡Gol! ¡Gol! Viene jugando para el costado Se viene Sánchez Miño La adelanta Sánchez Miño La metió para abajo Buena pelota otra vez Ya para Gigliotti ¡Al arco! ¡Gol! 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 Se viene Martín Benítez Pica Gigliotti habilitado Corrió detrás de mitad de cancha Va Gigliotti Para el izquierdo Independiente Pica Pica Gigliotti Romero Pica Romero Pica Romero Gigliotti al arco ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Mamita mía! ¡Gol! ¡Aso del rojo! ¡Gol! Bonifacio Termina perdiendo La tiene Mesa Martín Benítez Se va Benítez Benítez con la pelota La va a sacar para Fabrizio Bustos Que va Viene Bustos Bustos la soltó al área Viene Mesa El centro Gigliotti ¡Gol! 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 Gigliotti ¡Gol! ¡Dicta Pondiendo! ¡Gol! Se lo pierde el Valle Y acá va Gigliotti Señora, señores Va Gigliotti ¡Va! ¡Gigliotti! ¡Gol! ¡Gol! Gana sin falta Gana sin falta Muy bien sobre la pelota Mesa Nace el segundo Si la hace bien Benítez Para Mesa La va a tirar para Benítez Allí está Benítez Pelota al medio Liquida Gigliotti ¡Gol! Gol! ¡Gol! 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 De espalda a Mesa Bien recostado sobre la derecha Ingresó el Pocho Cerutti Por Benítez, lo van a ver al Pocho Corre Ezequiel Cerutti, no se entendieron Ibañez y Ferroni, está, Giliotti, gol ¡Gooooooool! Deis Abasis La deja otra vez para Verón Veróni al centro, Abasis, Giliotti, está, gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! Campania Qué energía tiene Stigarrivia, porque juega todavía con vergüenza Y acá va Giliotti por el otro lado, Brian Romero A ver si lo ve, ahí está Giliotti El Puma, ¡Gooooool! Atento Gastón Silva La viene recuperando Benítez, la metió para el Puma Giliotti, va Giliotti, Giliotti, tiene el empate Giliotti, está, gol ¡Gooooool! Gol de Martín Benítez Tenemos 27 minutos Aquí la pelota para el área Va Giliotti, Giliotti Y Giliotti lo tiene Giliotti está, gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! Abrió para Álvarez, se rebaló Droco Se la roba Bustos La manda para Sigiliotti Sigiliotti de cara al tercero Busca gol, busca gol, tiró ¡Gooooool! Viene a buscar el Pichi Marciere Mesa Gaibor Se viene Gaibor La mete hacia adelante Va para Giliotti Y Giliotti al arco ¡Gooooool! ¡Gooooool! Tocando al medio Acá se viene Silvio Romero La deja para el Puma Al arco ¡Gooooool! 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 Mesa La mete para Romero Y se viene para el segundo independiente Va Romero Va Romero Por adentro El Puma Va para el Puma Giliotti Está ¡Gooooool! 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 De independiente Ruja El goleador De la Superliga